Y yo soy el más querido, Gerardo Moral y Corazón de Fuego Todo empezó cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más, ay qué linda muchachita, hola cómo estás Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanzas pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te diré aguantar Y si te llevo rosa, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera, este hombre se hace a tu manera Viste por esa bojita hermosa, de contigo haría cualquier cosa No sé si quieres que te diga, si no te quieren mis amigas Ni un poquito menos mi familia, qué van a pensar si un día nos miran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejarme engañar, no Ay mi amor, que no seas tan mala Y tú Gerardo, no seas tan coqueto Y yo soy el más querido Gerardo Morán Y corazón de fuego Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me callaste y me gustaste más Ay, qué linda muchachita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado andar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenatas Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este hombre se hace a tu manera Viste por esta boquita y boza Esta teoría cualquier cosa Y si te llevo a mi papá